La Mica de la Cámara La Mica de la Cámara Es una pelada Esa pelada nos va a hacer, vamos a ver Valeria Mitchell Esa es la pro player Oh, el campeón El campeón del guante Oh, me hicieron Me hicieron quedar en mi Head Leash Uno se te pone Todo atrás de De la base de ellos La derecha Están todos aquí, loco ¿En serio? Atrás de nosotros Hay otro por aquí Hay otro creo No sé si lo mataron A ver La mitad Y un culerto Atrás Por el cristal Creo que es el último Si Solo queda usted Manos a la obra Dos Si Mira atrás Pero no la guerra Si, pero ya pues En ambos Si, yo no sé por qué no lo mate a ese man loco Ese del frente No sé por qué me haces solito ahí Si, rojísimo Vale, vale No te excites 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 Me heché la excitada Defiendan el objetivo No te excites No te excites Tiraron granadas desde cristales Desde el lado de cristales Uno, uno Cruzó por el medio De, de, cruzó por el medio Por el medio Por el medio Para B No salgas No me hagas Ahí te mató Luffy Si, el lomba Cuarto, el de uno Buenísimo Fuero Jajajajajajajajajajaja No se pone en la pasarela de aquí nomas de la que vas a plantear la bomba Vean ¡Destruyan el objetivo! ¡Arre, me ves! ¡Arre, me ves! ¡Arre, chucha! ¡Uy! ¡Uy! ¡Se me subieron en B! ¡Hay uno en B! ¡B1! ¡B1! ¡B1 arriba, arriba! ¡Tengo cristales! ¡Mira en medio! ¡Tengo cristales! ¡Arre, arre! ¡Arre, arre! ¡Uff! ¡Uff! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Está arriba, está arriba! ¡Uy! ¡En B! ¡Está arriba! ¡Se fue para atrás! ¡Se fue! ¡Se regresó! ¡Buenísimo! ¡Buenísima! ¡Buenísima! ¡Ya no tengo cristales! ¡Ya no tengo cristales! ¡Ya no tengo cristales! ¡Mirame atrás! ¡Por si acaso me estés siguiendo! ¡Mira Joan! ¡Mira atrás! ¡Mira atrás! ¡Mira atrás! ¡Mira atrás! ¡Mira atrás! ¡Pero avisen! ¡Avisen! ¡Hablen! ¡Digan! ¡Digan! ¡¿Quién están disparando?! ¡No es Clouch! ¡Es Clouch! ¡No es Clouch! ¡Es un Ace! ¡Es un Ace! ¡Es un Ace! ¡Calla! ¡Pero! ¡Ustedes son unos muertos! ¡Pero! 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 ¡Pero si ese fue uno! ¡Disparando! ¡Disparando como idiotas! ¡Ustedes ahí! ¡No me dicen dónde estás! ¡Buscar y destruir! Uno viene de... ...del lado de... ...de... ...de... ...por el túnel... ...el conector del... ...de... ...de Vidón. Tira a los granadas para ver No le dejo pinta No le pegue La bomba está colocada Bueno Antonio hay uno No, no está, no está, no está Ya, acuérdate Quiero decir, señor, 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 señor Muerto El yo de puta Uy, esa puticia, eh Que pe... Este muchacho malcriado Te fue uno de los que usted ganó Sí, y de rato, cuando Rogers hizo sólo hizo una triple Sí Esa hueva No sé, por favor, con mierda No Está todo listo en el huerco loco ahí adentro Yo tiro una granada pero no maté a nadie Lo dejé en el clutch, bolito Ah, te espalda, te espalda Te espalda, te espalda Voy a pues copiar, loco Medio, medio, medio Ahí sí, medio, medio, como... Sí, medio, medio Uy, no ¿Qué hagas con loco? Me ha cambiado la secundaria ¿Dónde? Arriba, pero bien cristales, se saltó No, no Atrás, 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 atrás Estoy disparando por joder, por joder No, no ¿Dónde estaba? No, no No sabía que estaba allá abajo, loco Yo ya sabía que estaba aquí ¿Dónde estaba, loco? No sé dónde estaba, creo, loco Creo que estaba encima de cristales Creo que está malo Ya voy a hackarlo No, ya mismo me reporta la pelada ¿Ah? Buenas No, no ¿Qué hagas con la pelada? No, no No, no No, no 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 Que ¡Déjamelo! ¡Déjamelo! ¡Nooo Roger! ¡Viene! ¿Pero no eres el último? No, falta uno. Ya, matame a Roger. ¡No, Roger! ¡No, Roger! ¡No, Roger! ¡No, Roger! ¡Prepárense para la siguiente batalla! ¡Ay, ay, ay! Yo tengo las pitrísimas. ¡Jajajajaja! ¡Jajajaja! Yo tengo la normal, no las pitrísimas. ¿Cuánto es la mía? No, porque tiene dos... Tiene dos discradencias. ¡Cambio de bando! La pitrísima es para los muertos. A los muertos le dan las pitrísimas. Buscar y destruir. Un muerto. ¡Destruyan el objetivo! ¡Déjamelo, déjamelo! ¡Déjamelo! ¡Déjamelo! ¿Cambio de bando? ¿De dónde lo mataron al Rogerack? ¡Déjamelo! ¡Déjamelo! ¡No! Está acá abajo en la bomba de A-Chin Me voy a plantar en B A ver, ir corriendo por atrás Tú estás saltando, ¿no? De donde tú lo mataste la otra vez con el sniper y después está abajo, por ahí está Él mató a Chon No, 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 no GG